...se va a sentir a las 6 de la tarde, a 17 grados se va a sentir en White Plains, a 4 grados en Monticello y a 25 en Belmar, a eso de las 10 se va a sentir a 15, así que tienen que abrigarse muy bien porque una cosa es como registrar el termómetro y con la brisa se va a sentir mucho más frío. Para las próximas horas vamos a disfrutar de un día mayormente soleado, a eso de las 3 de la tarde estaríamos contando con 36, 37 grados y ya a eso de las 5 comienza el termómetro a bajar. Para esta madrugada bajamos a 19 grados, se va a sentir a 15 grados y vamos a contar con esa humedad de 38% y sí vamos a ver ese incremento de nubosidad porque tenemos un sistema débil que está atravesando los grandes lagos y estará llegando para nosotros en horas de la tarde para mañana, iniciando mayormente en sectores más elevados ahí esperamos la mayor acumulación, solamente entre 1 y 3 pulgadas y ahí estamos viendo que para la ciudad esperamos tener entre menos de una pulgada y para el sur de Nueva Jersey no esperamos mayor acumulación. Planifique los próximos días, aquí los dejo con el pronóstico.